Fernanda Castillo pide ayuda urgente para un amigo actor quien sufrió un desafortunado accidente. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenido. Y es que esto se trata de Eugenio Bartilotti, su compañero con quien compartió créditos en El Señor de los Cielos. Normalmente Fernanda Castillo comparte últimamente cosas de su embarazo, de su mudanza y es que está próxima a ser mamá y está muy feliz con su actual pareja. Pero ahora se le atraviesa que Eugenio Bartilotti económicamente no está bien y después de un accidente va a necesitar bastante ayuda para recuperarse. Barti es mi amigo desde que empecé en esta carrera y me ha dado los consejos más importantes de mi vida, siempre echándole ganas y dándole lo mejor para los demás. Hoy Barti necesita ayuda después de un accidente que lo dejó necesitando varias cirugías que no puede pagar. Ella se encuentra ya ayudando también a su amigo en sus propias posibilidades, pero invitó a sus seguidores y ocupó sus redes sociales para que sean más los que se sumen a esta buena causa y puedan ayudar a Eugenio Bartilotti. Yo voy a hacer todo lo que pueda por nuestro amigo, pero esta invitación es si has visto el trabajo de Eugenio en cine, teatro o tele y te ha sacado una risa o tal vez te ha hecho llorar o simplemente eres de las personas que saben que todo el universo vuelve si lo das con amor, aunque sea un desconocido, a que te sumes a esta ayuda para que Eugenio Bartilotti pueda tener salud de nuevo. Y así siguió publicando más historias en donde detalló más acerca del accidente y específicamente para qué va la ayuda que todos los seguidores hagan para él. Eugenio es un actor muy querido que tuvo un desafortunado accidente hace unos meses. Ahora deberá entrar al quirófano para ser operado de la columna, rodilla, cadera y hombro. Ahora lo que sí es que de todo esto sus amigos lo agradeceremos. La verdad es que Fernanda Castillo siempre tiene esta bonita manera de ser. Comúnmente tiene tantos amigos, muchos medios, muchos amigos del espectáculo se han autonombrado tíos de la bebé de Fernanda Castillo. Es lamentable que un actor como Eugenio con tanto talento esté pasando una situación así. Y la verdad es que comúnmente tú piensas que todos los actores tienen bastante dinero y no estarían económicamente en situaciones así y menos cuando tienen trabajo. Pero en México no es la situación de todos y más si no tienes un seguro médico. También existe la Asociación Nacional de Actores a la cual pertenece Ferdinando. Pero él ahorita tiene una situación legal con ellos que se supone que lo iban a ayudar económicamente para la partida de su bebé Dante en donde estuvo en el hospital y requiere pues deben millones, un millón ochocientos pesos más o menos, un millón ochocientos mil y no lo están ayudando. Entonces es en este tipo de situaciones donde solamente dependes de tus amigos y tal vez probablemente de algunos fans. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Tú ayudarías a un desconocido? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.